Día 46. Para no perder las fuerzas. Leemos en primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La orden de estar siempre felices no parece ser fácil de cumplir, pero es una de las grandes claves para no perder nuestra fuerza interior en medio de los conflictos y las pruebas, en tiempos de mucho trabajo o en cualquier circunstancia adversa que debamos atravesar. Para estar fuertes es determinante poder mantener nuestro interior lleno de alegría y para esto es decisiva nuestra vida de oración. Ese orad sin cesar implica tener un tiempo estable, diario, a solas con Dios, al que podamos agregarle otros momentos de oración en grupo. Por otro lado, también nos anima a no desconectarnos de Dios. ¿Qué significa esto? Que por encima de nuestros tiempos formales de oración, durante el resto del día debemos continuar en actitud de oración, atentos a escuchar una directiva del cielo, dispuestos a hacer pequeñas oraciones mientras estamos conduciendo, manejando, en la oficina o en cualquier momento. Esta es una manera de orar sin cesar. Finalmente, una actitud interna de gratitud constante hacia el Señor y hacia las personas. Tenemos tanto cada día para agradecerle a Dios. Eso nos permitirá tener nuestro corazón y nuestra mente libres de amarguras y de cargas. En Dios, ser feliz y no perder fuerzas es posible. Vamos a orar así. Señor, te pido que me ayudes a no perder mis fuerzas y a ser feliz todos los días de mi vida. Dame sabiduría y carácter para sostener una buena vida de oración y ayúdame a ser agradecido con vos y con las personas. Gracias, Jesús, por todo lo que hiciste por mí. Gracias por todas tus bendiciones y por cuidar de mí y de mi familia. Amén.